buenos días amigos un tutorial más y el día de hoy vamos a ver cómo configurar tu propia red de vpn local en tu red para que te puedas conectar a dispositivos dentro de tu red desde cualquier conexión de internet externa utilizando ya se hace tu computador con windows o algún dispositivo móvil con android la intención de esto es tú crear una conexión vpn hacia tu propia red no no es en el aspecto convencional de instalar un túnel vpn para navegar entre comillas más seguramente el internet radio anónimamente si no es para que tú te puedas conectar desde fuera de tu red local a tu red local utilizando un túnel vpn y así accesar a recursos dentro de tu red este vídeo va a ser un poco más largo de lo normal porque vamos a ver cómo cómo instalar el vpn cómo configurar el vpn y cómo utilizar y configurar un dispositivo móvil con tu vpn y un dispositivo con windows una laptop con tu vpn vamos a hacer varias cosillas así que vamos a empezar de una vez yo lo primero que vamos a hacer es yo voy a utilizar una raspberry pi para hacer todo esto hay formas de utilizar este mismo proceso en algún otro dispositivo como con otro sistema operativo como un punto otro otro saborcito de linux pero como éste va a ser mi vpn yo lo voy a estar utilizando para conectarme desde afuera de mi red a mi red de una manera segura pues el dispositivo va a tener que estar encendido a todo momento y accesible fuera de mi red y dentro de mi red así que lo más rápido más sencillo y obviamente lo que menos estorba es una pequeña raspberry pi que voy a poner por ahí en mí en mi esquina de tiliches en mi network a mi network rack mi corner como voy a utilizar una raspberry pi tengo que instalar el sistema operativo tengo ya listo aquí una memoria micro sd conectada a mi computadora ya descargue el raspberry pi imager hemos hecho bastantes vídeos de cosas que puedes hacer con raspberry pi lo último fue de instalarle una pantallita a mi raspberry pi y todavía la tengo de hecho eso es lo que me gusta porque la voy a poder poner por ahí en una esquina y si necesito hacerles cambios o algo pues de volada se hace anyway en este caso vamos a ir a sistema operativo y no voy a poner la versión completa nos vamos a ir a other y voy a seleccionar pi os light de 32 bits la pi os light de 32 bits quiere decir que no tiene una interfaz gráfica de usuario no tiene y es solamente una línea de comandos pero aquí somos bien chingones y eso es lo que nos gusta right so vamos a seleccionar eso antes de irme a poder poner storage es esta tarjeta de 32 antes de irme a write voy a configurar ciertas cosillas para hacerlo desde ahorita voy a habilitar ssh para poder conectarme desde mi computadora que estamos utilizando aquí a mi raspberry pi right andando en caso de que no tengas la pantallita pues la forma en la que lo haríamos vamos a el nombre de pi está bien le voy a dar aquí un password me voy a ir no voy a configurar mi wireless line pero si quisieras porque voy a conectar con un cable pero si tuvieras problemas podrías conectarlo a tu red inalámbrica dándole de una vez aquí el nombre el ssid el nombre de tu red y el password pero lo único que quiero es habilitar ssh y ya después todo sale más fácil eso le decimos ahora sí right y continue ese warning ya sabes nada más te va a decir que todo lo que tiene es esa tarjeta se va a borrar así que vamos a esperar que se termine de escribir toda la información dentro de mi tarjeta micro sd y luego continuamos unos momentos después ok eso ya se termina de escribir todo este santo mitote en mi raspberry pi así que le voy a decidir continue voy a cerrar esto y voy a conectar mi raspberry pi a internet y ya regresamos ok eso ya tengo mi raspberry pi conectada está en el internet está todo listo vamos a abrir una línea de comando y me voy a conectar a esa raspberry pi usando el comando ssh espacio pi y luego arroba y la dirección de ip que tiene dentro de mi red vamos a decir yes vamos a poner nuestro password y ya estamos conectados aquí a nuestro raspberry pi que chido 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 qué bonito es lo bonito lo primero que vamos a hacer es como siempre cada vez que tenemos un sistema operativo nuevo específicamente pues más bien especialmente de linux es actualizar todo solo vamos a decir sudo apt update y vamos a esperar a que se acabe de actualizar todo este mitote ok ya terminó de actualizar ahora le vamos a decir sudo no su dio sudo apt upgrade le decimos yes y ahora esperamos ok ya terminó de actualizar y de hacer el upgrade o le vamos a dar un reboot rapidito y le vamos a dar un minutito para que se reinicie nuestro raspberry pi y regresamos ok lo bueno es de que esto reinicia rápido eso vamos a darle hacia arriba para ver el último comando que pusimos y nos vamos a volver a conectar utilizando ssh ok ya estamos de regreso en nuestra raspberry pi y para poder instalar nuestra vpn que se llama wire card vamos a utilizar un comando de pi vpn yo lo voy a poner como siempre en la descripción del vídeo todo lo voy a decir copy paste lo vamos a pegar aquí y le damos un enter y esto va a ser no toda la instalación toda la descarga va a descargar los paquetes necesarios y aquí solo hay que esperarnos un momentito a que la instalación del paquete esté listo aparte de todo esto obviamente tú vas a tener este dispositivo dentro de tu red vamos a tener que hacer una regla de port forwarding en tu router y ahí es donde quizás nos vayamos a perder algunos porque todo va a depender de la marca y versión de tu router en mi caso mi router es un asus así que yo lo voy a hacer desde mi router y pero esa esa parte del vídeo lamentablemente va a variar porque pues ya cada quien va a tener su propio router su propia configuración y su propia forma de hacer las cosas así que lo primero que vamos a hacer es instalar esto y después vemos los siguientes pasos vamos a darle un minuto que se acaba de instalar todo ok yo aquí ya nada más vamos a seguir el instalador de pipe ppn que es pensé el servicio que estamos poniendo le vamos a dar enter nos está diciendo ppn es un servidor y necesita una dirección de ip estática y es cierto porque simplemente si tu dirección de ip cambia de tu dispositivo dentro de tu red entonces ya no va a ser ya no ya no lo vamos a poder reachable ya no lo vamos a poder alcanzar ya no vamos a poder conectar le vamos a decir ok aquí le vamos a decir ok también esta es la sección donde te dice cuál es la dirección de ip de tu dispositivo de tu servidor de pipe pn y si quieres cambiar la dirección de ip de dhcp que es lo que estamos utilizando ahorita dominic dynamic host dynamic host configuration protocol pero en mi caso a mí no me gusta poner las direcciones de ip estáticas en los dispositivos yo lo que prefiero hacer es reservas en mi servidor de dhcp que en este caso es mi router so el dispositivo siempre lo con dhcp porque si de alguna manera cambian las cosas son menos problemas prefiero irlo y configurar una reserva en el servidor de dhcp y decir este dispositivo siempre dale esta dirección de ip y el dispositivo con dhcp va a ir y va a preguntar hey tienes alguna dirección de ip que puedo utilizar y mi servidor de dhcp que en este caso es mi router va a decir si tú eres servidor pp en esta dirección siempre y es más fácil de controlar son entonces en mi caso dice si quieres seguir utilizando dhcp le vamos a decir yes yo le voy a decir yes y después voy a ir a mi router y voy a poner ahí una reserva para que la dirección está de 2.31 no sea asignada nunca a ningún otro dispositivo vamos a ver qué usuario local va a tener las configuraciones solamente hay un usuario en este momento eso obviamente lo hace súper súper fácil eso le decimos enter y continuamos aquí te va a dar dos opciones puedes utilizar wire guard o openvpn te da una pequeña explicación los que está en inglés de cuál es la diferencia entre ambos wire guard is a new kind of vpn that provides near instantaneous connection speeds performing high performance and modern cryptography so en corto wire guard es la forma más rápida más moderna y más segura de conectarte y tiene mejor rendimiento eso vamos a seleccionar wire guard le damos un enter pero obviamente todo es dependiendo lo que dicen ellos mismos pero es como si te dijera pues aquí yo soy el mero mero soy la leche yo no no sé cómo dicen los españoles ok toma nota del puerto que vas a utilizar este es el puerto a udp no es tcp puerto udp 51 82 0 porque eso va a ser importante para la configuración para poder ser accesible desde fuera de tu red le decimos yes aquí para tienes voy a seleccionar yo está puede seleccionar cloud player porque son mis favoritos y la dirección del día en este cloud fair la más sencilla es 1.1.1.1 anyway google es 8.8.8.8 eso es similar pero cloudflare es uno de mis servicios favoritos y es bastante rápido so nos quedamos con cloudflare aquí están aquí se está mostrando mi dirección de ip de de mi one ip son mi dirección de ip pública de mi casa si tuvieras algún dominio que quisieras utilizar podrías irte a dns entry y apuntar ese dominio a tu dirección de ip eso por ejemplo cuando te quisieras conectar lo harías desde ya que se yo mi casa punto como lo que tú quieras pero en mi caso no vamos a hacer nada de eso vamos a mantenerlo lo más sencillo que se pueda y además para la configuración con windows y con android no es necesario así que simplemente le vamos a dejar la dirección de ip le damos un enter server keys van a ser generadas le damos otro enter y ya que este servidor va a tener aunque sea un puerto abierto he recomendado que habilites los updates automáticos y los upgrades automáticos lo decimos ok quieres mantener los upgrades y los parches de seguridad en este servidor de manera automática o desatendida le decimos que yes para que se actualice todo para no tener que estar prendiendo esta cosa y de vez en cuando venir y hacerle su sudo apt update y su sudo apt upgrade la fregada no déjalo que lo haga solo automáticamente en cuanto estén disponibles ok ahora le vamos a dar ok y aquí te da unas pequeñas opciones de cómo vamos a agregar unos clientes recomendamos reiniciar después de la instalación vamos a decirle yes reinicia todo este show de una vez sistema web y le decimos ok esto va a reiniciar nuestra raspberry pi así que vamos a darle un minutito para que se vuelva a reiniciar y luego nos volvemos a conectar con ssh a nuestro ahora servidor de pay bpn ok soy ya le dimos un minutito para reiniciar vamos a dar otra vez teclado hacia arriba para conectarnos usando el último comando que se utilizó vamos a poner nuestra contraseña y nos conectamos de regreso a nuestro raspberry pi ahora vamos a correr a el cliente vamos a ver cuáles son las opciones que tiene esto le puedes decir pp y ppn y esto te va a decir todas las opciones y los comandos que podemos utilizar para configurar y hacer lo que necesitemos con nuestra con nuestro ppn sólo lo primero que voy a hacer es voy a agregar usuarios para poder usar configuraciones y perfiles para que se conecten a esta computadora le vamos a decir p y ppn espacio a un espacio guión a para crear un cliente una configuración un perfil como le quieras llamar me va a decir cuál es el nombre del cliente le voy a poner simplemente client 1 que es un cliente 1 que ahí está se creó completamente bien le vamos a dar una vez más el mismo comando y ahora voy a crear cliente 2 y la razón por la cual estoy creando estos dos clientes es porque un cliente va a ser el que voy a utilizar para conectarme desde un celular y el otro cliente va a ser el que voy a utilizar para conectarme desde una computadora con windows o entonces ya va aquí va a depender de cómo lo estás utilizando de cuáles van a hacer los nombres de los clientes porque puedes checar cuáles son los clientes que están conectados cuánto tiempo tienen conectados etc etc eso en mi caso como esto es nada más para y no motivos de educación y lo que tú quieras no importa cómo le estoy llamando desde un punto de una aplicación podrías crear diferentes usuarios para poder mantener un mejor control y mejor visibilidad de quién está usando la conexión de vpn ok eso para que todo esto funcione necesito crear una regla dentro de mi router para poder transferir el tráfico que venga a través del puerto 51 82 0 a este servidor a este dispositivo so voy a entrar a la configuración de mi router eso vamos a abrir un navegador y si no sabes cómo encontrar cuál es la la dirección de ip de tu router en una computadora con windows ipconfig en linux y efconfig y tu default gateway tu puerta determinada lo es en mi caso es 192 168 51 generalmente va a terminar en uno y aquí vamos a poner nuestra nuestro usuario y nuestro password vamos a entrar a mi router y desde aquí vamos a decir que esto never lo voy a ir hacia abajo me voy a ir a wang que esa white area network me voy a ir a virtual server port forwarding que lo que vamos a hacer es una regla de port forwarding y como puedes ver aquí en mi caso está deshabilitados o lo voy a aprender vamos a darle un minuto ok aquí está y una vez más aquí ya es donde varios nos vamos a perder porque dudo que tengas el mismo router que tengo yo si tienes uno un asus va a ser similar si tienes algún otro de otra marca ahí ya va a ser totalmente diferente eso ahí puedes ponerle pausa a este vídeo y buscar otro vídeo que te ayude a hacer el port forwarding en tu router específicamente y lo regresamos acá voy a darle agregar un perfil a el nombre del servicio le voy a poner pay vpn right vamos a cambiar el protocolo de tcp a udp el puerto externo va a ser 51 82 0 el puerto interno nada que ver lo vamos a mantener esto es nada más por si quieres cambiar de un puerto externo a un puerto interno o si si la sigla comunicación viniera del puerto 80 y 51 82 0 y tu servidor estuviera esperándolo a través del puerto que se yo 15 00 lo que tú quieras pero en mi caso en este caso lo vamos a dejar igual sólo importa y la dirección de ip va a ser la dirección de ip de el dispositivo que en este caso es el source lo vamos a dejar así esto es todo lo que necesito en mi configuración custom este tiene para que hagas automáticamente dependiendo de otros servicios pero esto es todo lo que necesito aquí está ya el perfil de por favor en que voy a utilizar ok vamos bien hasta ahorita ya agregamos los dos usuarios ya agregamos él como se llama ya agregamos también el port forwarding o la regla de por favor y que vamos a utilizar ahora vamos a voy a conectar mi celular dame un segundo ok eso ya tengo aquí mi celular que voy a utilizar para crear la configuración vpn right solo lo primero que voy a hacer es voy a abrir mi app store y vamos a buscar wire guard y va a ser esta opción vamos a decir install vamos a darle un segundito para que se acabe de instalar le vamos a decir open y como puedes ver aquí dice que agregues un túnel utilizando el botón azul y si le das al botón azul te va a dar tres opciones importar un archivo escanear un código qr o crearlo desde cero y la forma más fácil es con el código qr eso si no vamos acá vamos a decir pibpn slash qr que era uno de los comandos que estaban ahí en la lista le damos enter te va a preguntar para cuál cliente vas a crear este qr solo le vamos a decir para el cliente 1 right client one y aquí está mi código qr voy a hacer esto un poquito más grande ahora desde mi celular y le vamos a decir qr le voy a dar a permisos para usar mi cámara mientras uso la aplicación escaneo el qr se fue de volada voy a poner el nombre de esta conexión le voy a poner ctos bpn creamos el túnel y como puedes ver aquí tengo ya mi túnel creado y no lo he encendido solo tengo que prender esta opción de aquí vamos a prender esta opción le decimos ok y ahí está ya tengo todo encendido y lo primero que voy a hacer para que veas que funciona es quitar la opción del wifi so ya no tengo el wifi ya tengo mi conexión 5g y tengo el bpn instalado so si utilizo una de mis aplicaciones como por ejemplo a fin donde está fin con fin puedes utilizar cosas pues escanear redes y hacer utilizar herramientas como por ejemplo el ping y digamos que quiero mandar un ping a minas a mí a mi servidor de archivos que tengo aquí en mi casa que en este caso es 192.168.50.253 es un NAS Synology de Network Attached Storage es mi nube es mi nube interna local dentro de mi casa donde guardo todo mi santo mitote si regresamos a mi celular y trato de hacer un ping a 192.168 y aquí está .50.253 le decimos ping como puedes ver aquí tengo me está dando resultados so utilizando esta conexión 5g desde mi celular conectado a mi bpn puedo mandar un ping desde mi celular con mi 5g a este dispositivo dentro de mi red local y me puedo conectar a él puedo estar checando o sea tengo acceso a los recursos si quisiera loguearme desde ahí lo puedo hacer si quisiera ver las cámaras de mi casa que son nada más nada más se ven localmente lo puedo hacer si ya de aquí puedes hacer todo tienes todo el acceso que necesitas a tus recursos dentro de tu red local utilizando esta red ppn obviamente si quieres dejar de utilizar la red ppn pues regresamos a la aplicación y la quitas de aquí la pagas y ya se acabó right si quieres volverlo a prender pues lo prendes aquí otra vez y ya se acabó so ahora vamos a ver cómo hacer todo esto pero desde una computadora con windows ok so ya estamos ahora aquí desde mi laptop right y aquí es donde vamos a tener que hacer la configuración de cómo se hace esto con windows so para empezar vas a necesitar algún algún programa que te ayuda a descargar archivos utilizando protocolos como ssh yo voy a utilizar en mi caso este de filezilla puedes utilizar win s ssp dependiendo pero lo primero que tengo que hacer es descargar el cliente right de wire guard so voy a ir a wire guard client download vamos a estar aquí instalación wire guard y aquí tengo la opción de windows mac os ubuntu etcétera android también etcétera vamos por el instalador de windows vamos por el instalador de windows decimos yes ya voy a cerrar mi navegador porque ya está pasando todo acá todo chido mi perro se está dando acá un hachaque por lo menos a uno de mis perros el otro salió allá en los ojales este no hace nada ok ya tengo wire guard instalado le voy a dar un clic aquí ok ok te di muchos clics ok aquí está so ya tengo aquí corriendo wire guard y si puedes ver lo que dice esta pantalla la opción que te da aquí es agregar túnel y desde aquí te va a dar la opción de agregar un empty tunnel o te dice que si quieres importar un archivo de túnel o importar un túnel a través de un archivo como vamos a hacer eso pues utilizando un programa como el que les había dicho como filescela o win sp vamos a conectarnos a a nuestro a nuestro servidor right so la la dirección de ip era 168.1.50.231 espacio el nombre era pi pongo mi password y de puerto voy a seleccionar el puerto 22 porque es el puerto que utiliza ssh le decimos conectar le decimos ok le decimos ok y aquí estoy ya conectado a mi raspberry pi aquí ves que dice home pi y si abro esta opción tengo una carpeta que se llama configuración y si abro esta opción tengo configuración del cliente 1 y configuración del cliente 2 napoleón napoleón que te de ahí ok so voy a tomar esta configuración del cliente 2 y simplemente me la voy a traer aquí a mi desktop right ya tengo aquí la configuración ya la descargué ya puedo cerrar esta so ahora le puedo dar un clic donde dice importar configuración me voy a ir a mi desktop y le voy a dar dos clics y voy a agarrarle del cliente 2 porque ya estamos usando la configuración del cliente 1 right y aquí ves ya mi a mi a mi conexión bpn ahora estoy conectado al wifi en este momento so voy a desconectarme de el wifi de la red local y voy a prender el hotspot de mi celular para conectarme al celular ok ahora que tengo ya todo listo aquí estoy conectado a mi internet right generalmente si cambio esto y me vengo a el wifi regular este no es el wifi regular tengo muchas conexiones si me vengo por ejemplo al wifi de mi casa ahí estoy conectado al wifi de mi casa me voy a ir a brave y le voy a decir a brave what's my ip vamos a darle clic a primera opción y como puedes ver mi dirección de ip termina en .35 so ahora voy a desconectarme de ese wifi del wifi de mi casa y me voy a conectar al wifi de mi celular right ahora estoy utilizando ya el hotspot de mi celular mi conexión 5g y si le doy refresh aquí pues ya viste que ahora me salió una dirección de ipv6 y me está saliendo una dirección de ipv4 totalmente diferente entonces ya no estoy dentro de mi casa ya estoy utilizando una conexión en algún otro lado puedo venir a wire guard ahora y le voy a dar un clic a activar para activar mi conexión vpn ya tengo wire guard activado en mi dirección vpn y ahora puedo inclusive digamos abrir mi línea de comando puedo hacer ping 192.168.50.253 que es mi nube interna en mi nube local como aquí puedes ver los pings se reciben puedo hacer pings a otros y pero también tengo acceso a puedo también inclusive digamos abrir un navegador y dentro del navegador ir a la dirección de ip de mi nube right por ejemplo 253 y porque tengo una vez más mi conexión de ppn estoy conectado a un internet fuera de casa pero los recursos de mi casa son ahora locales con esta conexión de ppn como puedes ver aquí ya me puedo conectar y cuando ya no lo necesite pues simplemente le doy de de activar la conexión y cuando lo necesites la puedes volver a activar eso fue todo amigos espero que les haya gustado espero que les haya ayudado hasta la próxima que les haya ayudado hasta la próxima